Cuéntale, si te tengo una mucho en el que quieres placer Cuéntale, cuéntale que de eso te moque Cuéntale, si te tentas esto en el que quieres brprprr Cuéntale, cuéntale que te encontré bailando Cuéntale, qué pasó a esta mujer Cuéntale, que de eso te moque Cuéntale, cuéntale que tengo música bailando ¡Gracias!